La Horaucanía El Estado nos da trance Al contrario Lo está violentando día a día más Sin conseguir nada Así que nos vamos con Arauco tiene una pena Porque esta es tierra araucana El grupo lleva aproximadamente un año y medio Pero comenzamos con... O sea, el grupo partió como un acompañamiento A un tributo que hacía yo a Violeta Parra En donde habían dos músicos Que uno era el batero y el otro era el bajista Posteriormente a eso Después se agregó Mauricio Quien fue como la primera guitarra del grupo Y de ahí se cambió el baterista Que llegó Pato Posteriormente también se cambió el bajista Y ahora les trajo el cantón Es un grupo totalmente nuevo En donde la única, digamos, desde el inicio Que voy quedando soy yo El grupo nació, como te digo En un acompañamiento a temas de Violeta Parra Que era como la transformación, digamos Del folklore de Violeta Hacia el rock La verdad que estuvimos igual Como descansando, digamos Porque necesitábamos comprar equipos Comprar baterías, no teníamos como ensayar Entonces eso ha ido dilatando también El surgimiento del grupo Bueno, nosotros como estilo musical Básicamente desarrollamos dos vertientes Que una viene siendo como el folklore Y la otra el rock La idea es entender el concepto del folklore Como un nuevo concepto estático Sino que... Como un concepto de cambio Tomar ese folklore Que son las canciones de Violeta Parra Que son canciones, a pesar de que son muy antiguas Hablan muchas de temáticas sociales Problemas que persisten hasta la historia Entonces transformar ese... El mensaje, digamos Así es simplemente un cambio de sonido Incorporando elementos del rock Bueno, no solo del rock Pero más que nada del rock Y eso tiene que ver también con que... Hacer esta... Una especie de nueva Violeta Parra De la... De la actualidad, digamos Nosotros como decía mi... Mi compañero Pato Tomamos las canciones de la Violeta Parra Y las reversionamos al... Al estilo del rock Llevamos... Por eso somos como una banda de folk rock Entonces la Violeta Parra siempre tomaba Lo que eran las problemáticas sociales La vida de campo Y... Y todo eso que... Que en ese tiempo Se ve como muy lejano Pero... Es bien cercano ahora Porque... Mal que mal... En la actualidad Siguen pasando las mismas cosas Siguen pasando las mismas injusticias Las mismas problemáticas Eh... A la juventud Y a la gente le llama la atención Exactamente lo mismo que... Antes le llamaba la atención A... A la gente de ese entonces Entonces nosotros La temática es eso De las problemáticas sociales Eh... Lo que es el conflicto mapuche Que es la región Hace... 50 años atrás Violeta Parra Cantaba Arauco Tiene una pena Y digamos ahora El pueblo mapuche Continúa... Eh... En esa misma lucha El estado chileno A pesar de que estamos en democracia Continúa oprimiendo al pueblo Y Leftraro El cantón es eso Es la voz... De... Leftraro La voz de Lautaro Esto se llama Corazón maldito... De Vileta Parra No... 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 ¿Dónde está? ¿Por qué palpita? ¿Sí? ¿Por qué palpita? La campana que se encabrita, sí, que se encabrita. ¿Por qué palpita? No ves que la noche la paso en vela, sí, la paso en vela, como el mar violento, la caravela, sí, la caravela, como el mar violento. ¿Cuál es mi pecado? A maltratarme, sí, a maltratarme como el prisionero. Por los que entrarme, sí, por los que entrarme, quieres matarme. Pero aquí te ocultan, tu gran paredes, sí, tu gran paredes. Y mi sangre abrigues, entre tus redes, sí, entre tus redes, ¿por qué no puedes? De tu corazón maldito, sin miramiento, sí, sin miramiento, ciego, sordo y duro, de nacimiento, sí, de nacimiento. Y mi sangre abrigues, entre tus redes, sí, de nacimiento, sí, de nacimiento. Muchas gracias, chiquillos. Los esperamos más rato, que los esperamos. ¡Bye!